Hasta la comunidad Leónel Reynosa del municipio de Ticuantepe, se trasladaron 10 equipos de brigadistas del Hospital Primario Amistad México-Nicaragua, donde aplicaron vacunas contra la COVID-19. Estamos vacunando primera dosis, segunda dosis y tercera dosis en los grupos de población ya establecidos. La mañana de hoy andamos en una jornada de amor, de solidaridad, también enfocado en las medidas de prevención contra el COVID-19. Algunas familias de esta comunidad recibieron su primera dosis de vacuna correspondiente según la edad. La primera dosis, la primera dosis. ¿No le había dado tiempo? Para nada, como no nos queda tiempo con el trabajo ahorita porque todavía estamos de vacaciones, pero ya después de ahorita ya cogemos para el trabajo. Previniendo la variante del Omnitron, porque han dado, como tú sabes, que eso pasa en el aire y entonces estamos bien contentos porque ya ahorita en la entrada de clases ellos ya van, como dicen, un poquito más seguros. Estamos ya fortalecidos contra esa enfermedad del COVID-19, entonces yo les doy muchas gracias y muchas bendiciones. ¿Es la primera dosis? Sí, primera dosis. Los brigadistas del Ministerio de Salud brindan también charlas sobre la prevención de este virus a quienes serán vacunados e instan a continuar con todas las medidas de bioseguridad. Tania Joya, TV Noticias.